Todavía no hace ni cinco años. El consumo de carne con listeria produjo 10 tragedias familiares en Andalucía. Un hombre de 72 años, una mujer de 74 y otra de 90 murieron. También un bebé, seis días después de nacer. Y seis madres sufrieron abortos como consecuencia de la listeriosis. Todavía no hace ni cinco años del escándalo de la Mechá, una marca propiedad de unos empresarios sin escrúpulos cuyas irregularidades tuvieron unas gravísimas consecuencias, especialmente en la comunidad autónoma andaluza. Consecuencias que se vieron agravadas por la negligencia en las inspecciones del Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por el hoy líder de la oposición socialista en Andalucía, Juan Espadas. Y también se vieron agravadas por una sucesión de irresponsabilidades en materia de comunicación por parte de la Junta. No hace ni cinco años de esa tragedia y acabamos de enterarnos de que el gobierno del popular Moreno Bonilla ha silenciado, no en una, sino en dos ocasiones, la detección de listeria en otra empresa alimentaria, la granadina Cárnica Sierra Nevada. Por increíble que parezca, la última alerta alimentaria por listeria en productos cárnicos viene acompañada de nuevas negligencias por parte de la Junta de Andalucía. Parece que no aprendieron la lección del caso La Mechá. Parece que carecen de la sensibilidad y la talla política necesaria para entender las gravísimas, las letales consecuencias en los consumidores que puede tener el incumplimiento de la legislación en materia de seguridad alimentaria por parte de empresarios a los que parecen importarle bien poco las vidas de los demás. Resulta que la Junta de Andalucía ocultó que en 2021 ya había detectado la presencia de listeria y ordenado el cese temporal de las instalaciones de Industrias Cárnicas Sierra Nevada, la empresa sobre la que ahora pesa una alerta sanitaria relacionada con algunos de sus productos al haberse detectado en ellos la bacteria. Para colmo, esta situación se ha repetido este verano, cuando la Consejería de Salud y Consumo Andaluza decidió no dar a conocer que ordenó en julio un nuevo cese de actividad a la empresa que tras nuevas inspecciones seguía saltándose los protocolos para evitar la contaminación con listeria. Cese de actividad que fue acompañado de la inmovilización de varios productos sospechosos. Productos sobre los que el organismo de la Junta no hizo pública alerta alguna, como si a sus responsables no les importase el riesgo de que efectivamente estuviesen contaminados y los consumidores que los tuviesen en sus casas acabasen sufriendo las consecuencias. Ahora, desde la Junta de Andalucía intentan tranquilizar destacando que no han tenido conocimiento de ningún intoxicado. Como si los protocolos que tiene el Servicio Andaluz de Salud garantizasen que cuando una persona acude a un centro sanitario con síntomas compatibles con la listeriosis, se investigue siempre si efectivamente la tiene y se le pregunta la marca de todos los productos que ha consumido. Ojalá ocurriera así. Pero recordemos cómo numerosas víctimas del caso Lamechá no han podido personarse en la causa judicial abierta para pedir indemnizaciones porque no constan como víctimas en los registros de la Consejería de Salud. No constan porque cuando acudieron a su médico de familia o a los servicios de urgencias no se siguieron los debidos protocolos. La consejera de Salud y Consumo de la Junta, la también coordinadora de salud del Partido Popular Andaluz, Catalina García, debería dar explicaciones sobre esa extraña política de comunicación por la que se decidió, dos veces, proteger los intereses de una empresa que estaba saltándose la legislación y ponerlos por encima de la salud pública. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, Rubén, ¿qué pasa? Sí, mal, mal, mal. Que estás criticando al gobierno antes de que haya gobierno. Ya sé que no se van a meter en el tema de los precios de los alimentos, que ahí no van a meter mano, pero da igual. Mira, por ejemplo, algo positivo, que si reducen la jornada laboral, a lo mejor yo te aguanto, trabajo menos contigo. Que es que le caes mal a todo el mundo, Rubén, claro. Un manager dice las verdades, ¿vale? Hombre, a mí sí, por favor, venga, chao. Madre mía, qué mal me cae, qué mal me cae. Muy buenas, comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Justo un mes después del incendio que provocó 13 muertes en discotecas de Murcia que continuaban abiertas pese a una orden de cierre sobre ellas, la noche de Halloween nos ha traído unos cuantos desalojos de locales que celebraban fiestas sin la debida autorización para funcionar como discotecas, sobrepasaban los niveles máximos de aforo permitidos o tenían las puertas de emergencia cerradas con candados. Los que incurren en estas irregularidades son empresarios sin escrúpulos, a los que parece importarles muy poco poner en riesgo la vida de la gente. Lamentablemente, en muchos de estos desalojos de locales los ayuntamientos deciden mantener en secreto sus nombres. Vaya, que encima protegen su reputación para que poca gente se entere de la barbaridad que han cometido y sigan metiéndose allí cuando vuelvan a abrir. También se ocultan los resultados del insuficiente número de inspecciones que se realizan en discotecas. En resumen, que si un chaval quiere entrar en una lo tiene muy difícil, por no decir imposible, para saber si todo está en regla o si va a meterse en la boca del lobo. La transparencia en materia de inspecciones a la hostelería y las salas de fiesta debería estar regulada por ley. Necesitamos una norma que obliga a los ayuntamientos a publicar en sus páginas web cuáles son los locales que inspeccionan, en qué fecha, qué miran en ellos y qué irregularidades encuentran. Como también si ordenan su cierre, durante cuánto tiempo y qué multas les imponen. Ocultar esta información no solo nos perjudica como consumidores, también hace daño a los empresarios honestos que se esfuerzan por hacer las cosas bien y se encuentran con gentuza que se forra a base de saltarse la legislación. Otro asunto. Los compromisos en materia de protección de los consumidores frente a los abusos y fraudes de las grandes empresas que incluye el acuerdo para un gobierno de coalición firmado por Pesos y Sumar son escasos. Se cuentan con los dedos de una mano. De hecho, en una mano te sobran dedos al contarlos. Es más, se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Uno de esos pocos compromisos es la aprobación de una ley de servicios de atención a la clientela. Nada nuevo bajo el sol. Es una ley en la que se ha trabajado ya en tres legislaturas, pero en ninguna de ellas se ha quedado aprobada. Llegó al Congreso en la segunda de Zapatero, pero finalizó en 2011 sin que llegase a votarse. Durante el primer gobierno de Rajoy se preparó un texto a partir del elaborado por los socialistas, pero acabó escondido en un cajón. Y con Sánchez, el Ministerio de Consumo de Garzón, lo sacó de ese cajón, le dio unos cuantos retoques, algunos para mejor y otros para peor, pero tampoco dio tiempo a que el proyecto fuese aprobado por los diputados. La cuestión es que ninguna de las versiones de la norma elaboradas hasta ahora ha recogido algo esencial para un cliente que no recibe la debida atención por parte de una empresa. El derecho a recibir una compensación por el perjuicio causado. En los ministerios con las competencias de consumo que han estado en manos de PSOE, PP e Izquierda Unida, nunca se han planteado que de poco le sirve a un consumidor que se regule un plazo para contestar una reclamación si al incumplirse ese plazo el consumidor no tiene derecho a nada. Cuando Facu ha trasladado la necesidad de incluir ese derecho de indemnización en la ley a Alberto Garzón y a su equipo, la respuesta nunca fue más allá de un tomamos nota. Pero la receptividad brilló por su ausencia. Indemnizar por la demora en contestar a una queja o por no darle respuesta ya está contemplado en una normativa sectorial, la del sector eléctrico. En ella se establece que si en cinco días hábiles el usuario no recibe contestación, tiene derecho a que le abonen 30 euros. El plazo y la cuantía de esa compensación podría ser objeto de debate, pero lamentablemente en el Ministerio de Consumo ni siquiera han querido establar ese debate. Tampoco los grupos parlamentarios accedieron a introducir una enmienda que introdujera ese derecho cuando el proyecto de ley pasó por el Congreso. Ojalá en la próxima legislatura quien desempeñe la responsabilidad de dirigir las políticas de protección de los consumidores asuma lo necesario que resulta que un consumidor tenga derecho a ser resarcido por las irregularidades cometidas por una empresa. Porque recuperar el dinero cobrado de más, lograr que dejen de exigirle el pago de una deuda inexistente o que se cumplan por fin las condiciones establecidas en la publicidad o el contrato no representan resarcimiento alguno, sino la solución a la reclamación o la denuncia planteada. El tiempo que debe dedicar un consumidor a preparar su reclamación, la insistencia en plantearla, la desazón que nos provoca que nos facturen de más, que nos acosen a llamadas tratándonos como amorosos o que nos ofrezcan servicios no acordes a lo pactado, todo eso debe contar con una respuesta legal que pase por una compensación por los perjuicios que nos provocan. Sin la existencia de esa indemnización, las empresas seguirán jugando y forrándose con la estadística. Del total de consumidores víctimas de un abuso, un pequeño porcentaje reclama. Y si ese pequeño porcentaje solo puede aspirar, como máximo, a lograr que se cumplan las condiciones del contrato, la comisión de fraudes siempre sale rentable. Y más aún, teniendo en cuenta que esos fraudes casi nunca son sancionados. Y cuando lo son, la cuantía de las multas es ridícula. Y ahora vamos con otro asunto. Perdón. ¿Diga? Hola, buenas. Estamos llamando de la compañía Movistar, de acuerdo al Departamento de Reducción y Descuentos. Usted sabe, bueno, como toda compañía, de acuerdo, que Movistar es una compañía grande, de acuerdo, aquí en toda España, de acuerdo. Usted sabe que ella trabaja con sus marcas blancas, ¿vale? En este caso, bueno, la marca blanca de Movistar, ¿vale? No sé si usted la conoce, son las compañías de Odon, Wainting y Mazmóvil. Un momento, un momento. ¿Qué Mazmóvil es una marca blanca de Movistar? Claro. Y Endesa es una compañía del grupo Iberdrola. Y Superman es miembro de los Vengadores. Y Ben Affleck es Daredevil. Bueno, eso sí va a pasar. Oiga. Va, me ha colgado. El penúltimo fraude a través de llamadas comerciales. Se hacen pasar por un teleoperador de tu compañía de telecomunicaciones para ofrecerte los servicios de otra, pero intentando hacerte creer que esa otra es una marca blanca o una filial de la tuya. En este caso, para que cueles, simulan llamarme de Movistar, de la que soy cliente, de momento, para decirme que sus marcas blancas son Odon, Twenty y Mazmóvil. Porque, claro, seguramente tú sepas que Odon es una marca propiedad de Movistar. Y como no te conoces al completo el mercado de las telecomunicaciones, puede que te creas eso de que Mazmóvil también. Por cierto, Twenty sí era propiedad de Movistar, lo que pasa es que desapareció como marca a comienzos de 2022. Un lapsus de los timadores. La cosa es que lo que pretenden con la llamada es que cambies de compañía creyendo que no estás cambiando de compañía. El gancho que usan es que están regalando descuentos u ofertas especiales a los clientes para compensarles por supuestos defectos de calidad en el servicio. Si tú no has sufrido esos defectos, probablemente aceptarás igualmente. Porque nadie le marca un descuento, ¿no? Pero no. Aunque últimamente se han dado movimientos en el mercado, Mazmóvil no es, ni ha sido nunca, una marca de Movistar. Mazmóvil es otro grupo empresarial que desde hace unos años también es propietario de Yoigo y Pepefone. Y ya puestos te cuento que Vodafone es la propietaria de Lowi y que Orange es la dueña de Yastel y de Simio. Si tú no sabes todo esto, imagínate cuánta gente puede picar en este tipo de llamadas. Por cierto, quien me ha llamado para intentar timarme no era una teleoperadora de Mazmóvil. Era una teleoperadora de una empresa a la que Mazmóvil paga comisiones por darle de alta clientes igual que se las podría pagar cualquier compañía. En cualquier caso, tanto Mazmóvil como los otros tres grandes grupos de telecomunicaciones, Movistar, Orange y Vodafone, deberían actuar en cuanto tienen conocimiento de que se producen fraudes como este. Si picas en una de estas estafas, puedes solicitar la vuelta a tu compañía anterior advirtiendo de que fuiste víctima de un engaño. Y si intentan cobrarte una penalización por darte de baja, no dudes en denunciar. De hecho, denuncia aunque no intenten cobrarte nada, porque solo con denuncias podemos frenar este tipo de fraudes. Y si no tienes claro cómo denunciar o necesitas ayuda, ¿a quién debes llamar? A Facua. Claro, no vamos a decirte que somos una filial de los cazafantasmas, pero de alguna forma nos dedicamos a lo mismo. Y ahora, David Avila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy vamos a volver a hablar sobre la cesta que enamora de Eroski. ¿Os acordáis, verdad? Esa campaña de publicidad que lanzó allá por el mes de marzo esta cadena de distribución y en la que anunciaron que habían ajustado el precio de más de mil productos, mejorando su posición en el mercado. La empresa llegó a asegurar que, entre productos de las mismas características, tienen el precio más bajo en Eroski. Esa cesta que enamora sigue activa, aunque es verdad que medio año después ha ido perdiendo impacto e incluso visibilidad en su página web. A algunos productos le sigue apareciendo un corazoncito rojo al ladito en pequeño y nada más. Ni un triste banner queda ya en la página web de Eroski para intentar despertar el interés y enamorar al consumidor. Y es que no es para menos. Me imagino que cuando no se cumple la palabra, pues tampoco se querrá alardear de ello. En Facua hemos hecho un análisis de 50 productos incluidos en esta cesta y pocos, muy pocos, son más baratos que en otros establecimientos de la competencia, tal y como ellos mismos anunciaron. En nuestra selección de medio centenar de artículos tenemos arroz, leche, harina, aceite, productos de limpieza, bebidas, aperitivos, pizza, un poquito de todo, vaya. Estos 50 artículos de Eroski los hemos comparado con Carrefour, Alcampo, Supermercado Más, Día, Mercadona y El Jamón. Pues bien, solo una docena de ellos tienen el precio más bajo en Eroski. Es más, 8 de estos mejores precios son compartidos con otros establecimientos, por lo tanto, solo en 4 de los 50 se puede encontrar el mejor precio en Eroski. Además de esta selección de medio centenar de productos, también hemos analizado 13 productos de marca blanca en los mismos supermercados. En este caso son pasta, arroces, aceites, leche y legumbres. De los 13 productos comparados, solo 4 tienen el mejor precio en Eroski, pero es que además los 4 también se pueden encontrar al mismo precio en otras cadenas de distribución. Por lo cual, ninguno de ellos es más barato únicamente en Eroski. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a hablar de los registros demorosos. La forma más frecuente por la que nos enteramos de que nos han dado de alta en un registro de morosos es la recepción de una carta de una empresa dedicada al cobro de deudas en la que nos notifica que, si pasado un plazo, no la abonamos procederá a incluir nuestros datos en uno de esos ficheros. Pero muchos consumidores descubren que sus datos figuran en una de esas listas negras porque una empresa les niega la contratación de un servicio indicándoles que el motivo es ese. Si te ocurre, está obligada a aclararte de qué fichero se trata si se lo preguntas. En cualquier caso, si sospechas que estás en uno, puedes contactar las distintas entidades que lo gestionan y ejercer tu derecho de acceso para comprobar si es así. Las más importantes son Equifax y Experian. Para ejercer ese derecho, basta con que les envíes un correo electrónico acreditando tu identidad con una imagen de tu DNI o documento adjunto con tu firma electrónica. Para que tu inclusión en un fichero demoroso sea legal, las empresas que la gestionan deben cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales. No pueden hacerlo si la cuantía de la deuda es inferior a 50 euros o nunca ha existido. Si ha prescrito el plazo en el que podían exigirte su pago, si ya la abonaste o tienes pruebas de haber alcanzado un acuerdo con el acreedor para aminorar la cantidad que te exigía inicialmente y después se ha negado a cumplirlo. Tampoco es legal que lo hagan si el acreedor no te informó de la posibilidad de incluirte en ese fichero en concreto ni cuando firmaste el contrato ni cuando te requirió el pago. Si antes de incluirte en él, su responsable no te informa de que iba a hacerlo y que tenías derecho a acceder a la información, oponerte o a modificar algún dato incorrecto si podías acreditarlo. Igualmente, la ilegalidad en la inclusión también se produce si has presentado una reclamación por la disconformidad con la deuda ante una administración con competencias para resolver sobre la cuestión. Los tribunales o mediante un procedimiento alternativo de resolución de conflictos como es el sistema arbitral de consumo, por ejemplo. Además, si han pasado más de 5 años desde el vencimiento de la deuda, tus datos tienen que ser eliminados del fichero. Si incumple cualquiera de esos requisitos, la empresa que te reclama el dinero o la que gestiona el registro de morosos han metido la pata y pueden acabar siendo multadas o incluso indemnizándote si les llevas a tribunales. De entrada, puedes reclamarle a la del registro de morosos que proceda de inmediato a eliminar tus datos del fichero. Tendrás que aportarle pruebas de las irregularidades cometidas al incluirte. Es posible que, aunque demuestres que se ha producido una irregularidad al darte de alta, se nieguen a hacerlo o incluso que se nieguen a darte respuesta. Es un motivo más para denunciarles ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y si necesitas ayuda para presentar esa denuncia, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre el efecto mariposa que provocó la venta de un servicio que no era tan bonito como se lo pintaron al usuario, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Francisco Javier activó un servicio del límite de consumo de Vodafone para su línea, dado que con frecuencia realizaba llamadas internacionales que le elevaban enormemente la factura. El producto tenía un tope de gasto de 85 euros al mes, a partir de los cuales se debía paralizar el servicio. En el departamento de desatención al cliente de la compañía le indicaron que lo que contrataba incluía todo tipo de llamadas, incluso cuando Francisco Javier explicó que las que hacía habitualmente tenían como destino números del extranjero. Pero durante los tres meses siguientes, los recibos que le llegaron eran incluso más elevados que antes de contratar el servicio, casi 100 euros más elevados. Cuando pidió explicaciones a Vodafone, le dijeron que el servicio que contrató para que sus llamadas internacionales dejasen de inflar sus facturas no incluía las llamadas internacionales. Tócate los pinreles. Francisco Javier puso el caso en manos de Facua. Mis compañeros optaron por intentar resolver el asunto a través de un arbitraje de consumo. Se trata de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden adherirse voluntariamente a empresas y consumidores, donde se dicta un laudo que tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Lamentablemente, empresas como Vodafone optan por desestimar de forma masiva un alto porcentaje de las reclamaciones que reciben y convierten los sistemas arbitrales de consumo en una especie de departamento externo de atención al cliente, aprovechándose de que lo pagamos con nuestros impuestos. En su laudo, la Junta Arbitral Provincial de Huelva, que es donde vive Francisco Javier, estimó que Vodafone debía rectificar las tres facturas. Y esto porque la compañía debió limitar el consumo al tope de 85 euros que establecía el servicio que contrató, ya que él lo dio de alta creyendo que afectaba a todas las llamadas, y no fue advertido que no se podía aplicar el límite a las internacionales. En resumen, el usuario no tenía por qué asumir que el servicio no fuera como le hicieron creer que era. Pero tras recibir el laudo, Vodafone no solo no eliminó de sus sistemas la cantidad que reclamaba Francisco Javier, sino que se la vendió dentro de un paquete de deudas a otra empresa, que comenzó a exigir al usuario el pago de esas cantidades. Por si fuera poco, la compañía de telecomunicaciones también incluyó los datos de Francisco Javier en ASNEF. Así que presentamos una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Denuncia que derivó en una multa de 20.000 euros a Vodafone por no haber cancelado la deuda como consecuencia de la resolución de la Junta Arbitral, incluyendo así al usuario ilícitamente en un registro de morosos. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 29. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si nos das a conocer a través de WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales, en la cola del supermercado, de cualquier forma nos vale. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Voy a llamar a Sergio, aunque no sé si me lo va a coger porque este seguro que está todavía de resaca de Halloween, que me dicen que se puso, se puso fino al otro día. ¿Sergio? ¡Halloween, Halloween, Halloween! ¡Halloween, Halloween! ¡Sí! ¡Dime, dime Rubén! ¿Qué? ¿Qué tal? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien hablando de las fiestas estas desagradables, hombre. Y hay que desalojar los locales por falta de medidas de seguridad. Superando los aforos máximos, dejando entrar a cualquiera. ¿No? ¿No? ¿Qué tengo a la voz? No, no, yo no he salido. ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va! Nada, nada, nada. Oye, por cierto, sería bueno también meterse en el tema del garrafón. Sí, porque me he enterado que hay gente que por culpa de eso que sigue de fiesta de Halloween. Sí, no te voy a decir nombres. No te voy a decir nombres. ¡Venga! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga, muy bien, eh! Muy bien, muy bien. Hoy, muy bien. No te voy a decir nada más. Hoy, bien. ¡Hala, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Garrafón, garrafón, garrafón! En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.